¡Sellio Vargas! 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 Con ella, tiempo al cante, conocí Y guardo un afrojo de allí Y empezamos a abrazar Con ella, tengo el boleto en mis manos Que me quedo de recuerdo En el lugar donde bailamos En la feria de la vida Pero en todas las aguas Te llevaste ahí Como un árbol me plantaste Se me partió el deseo De pensar que no llevaste Y me pico en la esperanza Y me pico en la esperanza Y me pico en la esperanza Que haya sido privado De las delicias de tus besos Y me pico en la esperanza Ella me ha dado un teto de mi día Para mala suerte mía Ya de allí te habías morado En la feria de la vida Pero en todas las aguas Pero en todas las aguas Pero en todas las aguas Nunca llegaste ahí Como un árbol me plantaste Se me partió el deseo De pensar que no llevaste Y me pico en la esperanza De vernos en otra parte ¡Vamos! ¡Cuidado con las cartelillas! ¡Ay, Ineya, Vargas, qué bonita te recuerda! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ya te digo! ¡Ay, Ineya, Vargas, qué bonita te recuerda! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Así son! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Ay, Ineya, Vargas, que no te vuelve el tiempo! ¡Viva! ¡Viva, Ion Jairo! ¡Viva! ¡Viva, Ion Jairo! ¡Viva, Floppa Castillo! ¡Viva! ¡El hijo de Mamatero! ¡Viva, Ion Jairo! ¡Viva, Ion Jairo! Gracias por ver el video.